las festividades infantiles parte del jolgorio opinero que cada marzo celebramos trascendieron este fin de semana por su colorido alegría profesionalidad y la seriedad en el trabajo de coreógrafos e instructores de arte también por la entrega con pasión de los protagonistas cientos de niños y niñas en busca de una dramaturgia sostenida y alimentada por la tradición de los pineros de ser a nuestra manera si un generis cuando tocan la corneta y los tambores en señal de arrollar o compasear mucho más que movimiento al garabía y música fueron los festejos infantiles fueron entrega durante meses para la preparación en cada centro escolar cuando valoramos el trabajo de las escuelas para las presentaciones nos quedamos sorprendidos por las iniciativas la cantidad de niños y maestros participando que en cada año van creciendo y este año nos sorprendió que eso le da mucha belleza al paseo la originalidad la creatividad la presentación de ajustados al tema la presentación de iniciativas con los momentos que estamos viviendo como por el mundo por los patriotismo por el patriotismo que es muy importante también resaltar el colorido y los vestuarios hubo un nivel de todo el paseo en cuanto a eso la calidad de las coreografías la calidad de la interpretación de los niños la originalidad con los atrezos y los elementos eso nos sorprendió y esperamos que cada vez mejores más y cada vez le coja mucho más amor al paseo que para mí es lo más importante que sucede durante la fiesta espinera merecido fuera el reconocimiento a la comparsa de las escuelas enrique pérez ardávalos y hermanos aís al recibir mención en estas festividades de igual manera recibieron reconocimientos los elementos sueltos sanqueros muñecones congas y la comparsa de la escuela vocacional de arte que cada año nos deleita con la gama de colorido y pasos coreográficos a su bien porque aprenden en este centro de formación artística por los elementos utilizados para enriquecer la coreografía la relación con el tema y los aderezos visuales mereció el tercer lugar la escuela abel santamaría segundo lugar compartido para los centros educacionales josué país garcía y héctor pérez yorka en ambos se reconocieron la proyección y expresividad de los bailarines la valía en la ejecución coreográfica y la correcta ejecución de los bailes presentados digno espectáculo aplaudido por el público asistente fue la comparsa de la escuela antonio sánchez díaz en ella se resaltaron las tradiciones culturales de varias naciones y los elementos contemporáneos del arte llevados a la decoración artística en atresos y vestuarios razones que le concedieron el primer lugar pedir por favor que sigan re revitalizando el movimiento carnavalesco en cuanto a la comparsa el trabajo de comparsa en las ejecuciones que es muy importante está bien la creación artística las coreografías de creaciones para repetir pero buscar en la esencia de comparsa comparsera que es importante porque es lo que le da vida y es nuestra tradición y si hubo representación infantil que respetó las tradiciones carnavalescas el concepto de comparsa originalidad en la coreografía y riqueza visual en la propuesta también armonía composición coherencia en función del espectáculo fue la comparsa de la escuela manuel al colea resultando gran premio de estas fiestas infantiles katia álvarez is la visión